Bueno amigos de Manizales, al desnudo es un placer estaros saludando nuevamente. Yo soy Santiago González, hoy nuevamente desde la alcaldía de la ciudad de Manizales con la Secretaría de Planeación de nuestra ciudad, María del Pilar Pérez. Bienvenida nuevamente a Manizales al desnudo, hoy un poco ya más tranquilos, sentaditos. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias Santiago y bueno, muchas gracias por esta invitación. Bueno, estamos acá porque queremos hablar sobre varios temas. Yo creo que podemos empezar con uno de los más recientes que fue el Proyecto 111. ¿Cómo va eso? ¿Cómo terminó eso? ¿Cómo va el diálogo con la ciudadanía? Bueno, todavía no ha terminado, todavía estamos en proceso. Es el Proyecto de Acuerdo 111 efectivamente que tiene que ver con el aprovechamiento económico del espacio público. Está ahora para, en este periodo de ordinarias del Consejo, hacer la discusión en segundo debate. Hemos hecho varias mesas de trabajo con los comerciantes que han, en su momento, solicitaron estos acercamientos y seguimos en esa labor. Esperamos muy prontamente estar llegando, que es lo que buscamos todos, a unos acuerdos, a unos balances y poder avanzar en el proceso. Se rumoraba de que no hubo mucha pedagogía con este tema. ¿Ustedes de pronto qué tienen para decir respecto al tema? Bueno, lo que pasa es que esto es un tema bien difícil, porque es que la Administración Municipal no tiene por qué estar socializando todos sus proyectos al exterior. Cada tanto se presentan proyectos. En este caso, inclusive, estamos por presentar tres proyectos de acuerdo al Consejo y lo que se hace es que no se socializa desde la Administración. Se socializa en el Consejo, que es el recinto donde efectivamente las comunidades pues tienen el acceso, tienen toda la opción para socializar. Este proyecto se socializó en el Consejo, se hicieron las invitaciones pertinentes. Entonces, creería yo que de pronto asistieron personas, pero de pronto faltó más en ese proceso. No hubo como ese impacto desde el recinto hacia la comunidad, pero entonces la intención es como que no se le descargue toda la responsabilidad a la Administración. Sí, pues sí, tampoco es un tema de que solo es el Consejo. O sea, lo que quiero decir es que los proyectos de acuerdo que saca la Administración tienen un trasegar y que no todo sale como es, inclusive, lo que se discute en el Senado. O sea, muchos de los proyectos no salen a la luz ya cuando han nacido o cuando ya están definidos. Entonces, en ese sentido también es un poco de que se requiere muchísimo la Administración, pero también es claro de que nuestros procesos, nuestras normas y nuestros compromisos pues hace que tengamos que ir cumpliendo a medida de lo que se va trabajando. Así como ustedes cumplen, la intención es que la ciudadanía también cumpla yendo a este tipo de espacios y se entere de lo que está sucediendo en la ciudad. Esa es como la invitación. Claro, efectivamente, cuando se hacen estas invitaciones es muy importante. El Consejo es un Consejo abierto, hoy en día es el Consejo visible, donde efectivamente ha venido trabajando muchísimo en ello, en esa apertura de que nuestros concejales son los que representan a las comunidades. Ese es el deber ser del concejal, por eso es electo por nuestras comunidades, entonces lo representa, pero también es todo el recinto donde podemos, como ciudadanos, participar. Bueno, Secretaria, otro tema es el tema de la Reserva de Río Blanco. La semana pasada nosotros hicimos una entrevista al Consejal Carlos Mario Marín Correa, donde lanza fuertes acusaciones, pero nosotros queremos sacarle voz y voto a la Administración, y en este caso a la Secretaría de Planeación. ¿Cómo está este tema? ¿Qué tienen que decir ustedes los constructores? ¿Cómo va esa relación? Bueno, digamos que es respetable por parte de la Administración la posición del concejal Carlos Mario, sin embargo no se comparte, como se lo hemos insinuado, dicho y explicado en el recinto del Consejo, cuando se hizo la discusión del plan de oramiento territorial, en las muchísimas cartas que nos ha escrito, donde se le ha explicado cuáles son los procedimientos y cómo está el proceso de tierra viva, en este caso la construcción. También en tutelas, que inclusive ha perdido reiteradamente el concejal, precisamente porque nuestros jueces han dado la razón en el sentido de cómo están, cuáles fueron los procedimientos, y sobre todo desde la Administración siempre hemos contado cuál fue el proceso, el plan parcial de lo que es el sector de la Aurora, el plan parcial para la ejecución del proyecto Tierra Viva, un plan parcial que fue ejecutado o elaborado en el 2015, con un decreto que hoy se encuentra vigente, que es el decreto 289 del 2015, con todos sus documentos, con la concertación con la Corporación Autónoma, ese plan tiene una vigencia de 10 años, la normatividad nacional es muy clara al respecto, y en ese sentido también lo expresó el señor alcalde cuando hizo el cierre de las extras la semana anterior, y es que la única forma de que efectivamente se pueda, como él viene exigiendo, que se revoquen, que se pare, que se quite, que no se haga más la obra, es de que sea por una orden judicial, no puede ser ni el alcalde, no puede ser la secretaria de Planeación, estaríamos extralimitando nuestras funciones, y eso también nos acarrea a nosotros temas de investigaciones o cárcel o muchísimas cosas, que pues por mucho que el concejal diga, reitere, pues nosotros no lo podríamos hacer, así pues se lo hizo saber también el señor alcalde en la semana anterior, así se lo hemos hecho saber desde la administración, los documentos están, los soportes están... O sea, se está cumpliendo ambientalmente. Sí, efectivamente ellos hicieron, digamos que yo no puedo garantizar el sentido del cumplimiento, porque la Corporación Autónoma es quien hace el seguimiento a lo ambiental, pero cuando se presentó el plan parcial, está con todos los estudios, está con todos los requerimientos, esto tiene unos términos de referencia, tanto desde lo que pidió la alcaldía en su momento, como lo que pidió la Corporación Autónoma Regional, en ese sentido pues están los estudios disponibles, seguramente la corporación también pues tiene ese seguimiento al proyecto, y en ese sentido tanto el plan parcial, como las licencias que nacieron, la de construcción y urbanismo, que nacen de ese proceso, pues se encuentran vigentes, el Ministerio de Vivienda ha sido muy claro en dar el concepto sobre que no pierden su vigencia, la ley es muy clara, la 388 con los planes parciales, igualmente el decreto ley 019 del 2012 también es muy claro, dónde, en qué momento podría decirse que sí, que no se podía hacer o que algo, y es lo que te decía Santiago, que es un tema de una instancia judicial. Bueno, ya para ir redondeando este espacio, me imagino que la Secretaría de Planación está abierta para el público si tiene alguna inquietud, alguna sugerencia, y entre las cuales yo te voy a hacer la última. Yo sé que está lo del proyecto 111, que está ahí en camino, pero este, ¿entra el tema de las terrazas? ¿Entra dentro de ese acuerdo o es algo diferente? ¿Qué pena mi ignorancia? No, es exactamente allí, donde están varios procesos, es el aprovechamiento económico del espacio público en general, ahí es muy importante Santiago, y como tú lo mencionas, es que se centró la discusión y digamos todo lo que hubo en la ciudadanía fue sobre temas de terrazas, es decir, de esa ocupación que ha habido de antejardines y zonas verdes, pero el proyecto tiene muchas más cosas, el proyecto tiene también una compensación para los vendedores informales que se encuentran en la ciudad, también autorizaciones temporales como son las activaciones de marca o los mercados persas o mercados de pulgas, también temas de parques, plazas, plazoletas, la autorización de los mismos está inmerso dentro de este mismo proyecto de acuerdo, entonces son varios puntos y dentro de esos pues el que digamos tuvo mucho más despliegue, como fue el tema de las terrazas. Entonces si la gente de pronto desea obtener un espacio público, ¿cómo debe ser la dinámica para que de pronto no cometan alguna infracción a la ley? Bueno, en este momento pues lo que buscamos es con este proyecto de acuerdo de salir aprobado en el consejo, que efectivamente vamos a hacer una reglamentación al respecto, o sea un procedimiento de cómo deben pedir su permiso, qué deben de cumplir, si van a utilizar una plaza, un tema temporal, lo que te decía yo como activación de marca, o si efectivamente son temas de las terrazas que hemos venido hablando. Los vendedores informales, tenemos 678 vendedores que hoy en día tienen permiso. ¿De acá de Manizales? De acá de Manizales. Hay muchos más, pero efectivamente con permiso, 678, que se busque también que aporten un poco, que sientan que también esto necesita un orden, que el estar en la ciudad significa también aportarle a la misma, y entonces con ello pues esa reglamentación nos daría esa opción. De no salir avante el proyecto de acuerdo, pues entonces en ese sentido solo existe el acuerdo 843 que se encuentra vigente, del 2014, que solo es para los temas temporales de activación de marca y digamos como mercados de pulgas que llamamos nosotros, y pues ya los otros procesos pues tendrían que verse de otra forma. Secretaria de Planación de la Ciudad de Manizales, María del Pilar Pérez, muchísimas gracias por aceptarnos esta invitación y por contarnos de una manera muy relajada y muy dinámica sobre lo que está sucediendo en la ciudad. Bueno, Santiago, muchas gracias. Realmente estos son los espacios para que la comunidad conozca aún más. También tú preguntabas frente a nuestra Secretaría, es de Puertas Abiertas, acá siempre estamos dispuestos. Tenemos el personal, tercer piso del edificio de la alcaldía, donde siempre tenemos el personal o inclusive yo para atenderlos y poderles, digamos, subsanar o atender sus inquietudes. Muchas gracias y los invitamos a todos ustedes a que sigan muy sintonizados con nosotros.